Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo Yo quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Y solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo quiero soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz grita Ese susurro loco Contigo Quiero escuchar contigo Quiero escuchar contigo Quiero escuchar contigo Esta canción que solamente habla De ti y de mí Contigo No soy todo 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 contigo